buenas tardes mi gente bienvenido a otro episodio de boxeo al galete bueno pues mi gente ya ustedes saben esta mañana yo hice ese vídeo de la wc esté suspendiendo a alejandra jiménez y devolviendo le el título de john cruz a ustedes saben pues también le después de su suspensión alejandra para también tener que hacer una probatoria por un año y básicamente en el vídeo también yo había dicho que jiménez no no se sabía nada de jiménez que ella todavía no se había expresado pero pues en las redes sociales ella mandó un mensaje también mostró un documento que lo voy a enseñar aquí y básicamente pues éste lo voy a dejar con el videíto y pues después pues hablaremos un poquito más de el documento hola a todos espero que se encuentren muy bien y sobre todo de salud en estos estos momentos tan complicados a nivel mundial estas publicaciones con respecto al boletín lanzado el día de ayer por la noche del consejo mundial de boxeo sobre la decisión del campeonato supermedio respeto a la decisión tomada del cmd respeto a los protocolos que deben decidirse más no estoy conforme simplemente no estoy de acuerdo teniendo las pruebas recientes de que hubo un error de todos modos se llevó a esta decisión la cual me encuentro injusta y que evidentemente afecta mi carrera brutalmente hoy mi trabajo se ve de meditado mi esfuerzo mi profesionalismo el de mi equipo el del grupo de químicos farmacéuticos a nivel deportivo estuvo al lado mío día y noche trabajando para demostrar que efectivamente había ido un error en las pruebas ese trabajo quedado hasta ahora en silencio trabajo presentado mostrado para aclarar todo esto hoy podré aceptar la sanción dictada por el cmd al no darme más opción pero el día de mañana quién me dice que no volveré a ser víctima de una injusticia como esta quién asegura que ningún boxeador va a pasar por esto les aseguro que esto son el fiado porque esta es mi vida aquí no se trata de buscar culpables ni de ver qué pasó mi intención no es señalar a nadie errores puede haber en cualquier lado pero aquellos que afectan la vida de alguien se deben de tomar con esa responsabilidad como la vida misma yo gané ese cinturón con esfuerzo con disciplina con trabajo bajo y en contra de muchos pronósticos y lo que quiero es hacer justicia y quiero ese cinturón de vuelta porque es mío porque yo lo gané pero no lo quiero bajo ningún protocolo lo quiero como se debe peleando lo quiero de vuelta haciendo lo que sé boxeador soy y seré la campeona del mundo y quien hoy tiene esos cinturones verá todos los días mi cara en ellos sabiendo que son míos que los gané bien por mi esfuerzo por mi trabajo y mi dedicación porque la tigre jiménez siempre va a ser campeona del mundo peso super medio bueno mi gente pues ahí alejandra pues se expresó dijo lo que tenía que decir y pues ahora pues vamos a hablar un poquito del documento yo lo voy a leer aquí un poquito aquí por encimita básicamente el documento pues de básicamente por medio de la de la presente antonio hernández martínez me dirijo a ustedes con espero como expertos en el área de ensayos anti doping mediante las técnicas gc ms ms y hp lc ms ms con cinco años de experiencia durante este tiempo recibí capacitaciones en el extranjero en el país como en países como españa canadá y tuve la oportunidad de presentar parte de los resultados obtenidos en el día de congreso internacional de medicina del deporte y la actividad física también puede ser como experto técnico me refiero a los análisis realizados a la deportista alejandra jiménez como la sustancia pro prohibida esto no sólo los días 15 de septiembre negativa que que dieron un resultado negativo del 2019 así como los 10 de él el 10 de enero que dieron positivo y el 11 de enero que dieron negativo del año en curso quiero manifestar que el anteo no sólo se matemboliza estés intensamente con una vida media de nueve horas cuando se ingiere de forma oral y de 24 cuando es vía intramuscular sin embargo sus metabólicos unitarios pueden detectarse mucho más tiempo que lo han compuesto eso básicamente es lo que está diciendo en este reporte es que hubo un error en eso en esos exámenes que hicieron a jiménez y que pues básicamente y no hubo no están diciendo que hubo mano negra pero pues que hubo un error este humano vamos a ponerlo así un error humano de alguien y que pues esos resultados son imposibles ya que pues este lo que le encontraron en el sistema jiménez pues es algo que no se mantiene en el sistema por y no por tanto tiempo no se mantiene por más tiempo y si está él explica más aquí vamos a ver este más detalladamente este él dice que pueden detestarse mucho más tiempo que el compuesto original los cuales permanecen en el organismo de 80 a 120 a 120 horas después de una sola ingesta o sola dosis eso básicamente él está diciendo que de tu darte una dosis nada más puede estar este de 80 a 120 horas en tu sistema eso que que un día ella diera negativo al otro día diera positivo y al otro día negativo que es algo imposible según este el el científico aquí o el doctor este antonio hernández martínez eso eso básicamente lo que hay mi gente yo yo los dejo con eso ustedes me dejan saber lo que ustedes piensan ya ustedes saben mi gente como siempre los dejo con con el piso que me manda